¿Qué es lo que nos convocan los niños? 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 Muchas gracias. Gracias. Segundo también, a don Rufino Adán, con quien tuve la oportunidad de conversar y me fue relatando un poco la historia original de la escuela. Estuve conversando con los amigos del Club de Leones y con la directora, me fueron comentando un poco las consecuencias que tuvo la escuela después del 27 de febrero. Y nos pusimos de acuerdo para poder alearnos de modo tal de revisar qué más podemos lograr para poder reparar algunas cosas de la escuela, pero en particular el gimnasio. Así que, muchas felicitaciones y muy contento igual de poder haber tejido ciertos vínculos que espero de verdad que se traduzcan en poder arreglar la infraestructura que quedó afectada por este remoto. Así que, muchas felicitaciones y muchas felicitaciones también a todas las profesoras.